que onda amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy amigos como ya vieron en el título vamos a jugar la liga de clubs este voy a ir descubriéndolo con ustedes voy a tratar de jugarlo con miembros de mi equipo porque te dan más trofeos y ganas con miembros de tu equipo y pues bueno amigos este espero poder ganar las tres partidas este vídeo no va a ser narrado pero de todos modos las partidas van a estar muy buenas o eso espero porque esto lo estoy grabando antes de grabar la guerra de club porque la guerra de club ya salió un poco tarde y bueno a esa hora pues no tengo tiempo de hacerles un vídeo narrado así que se los estoy haciendo de esta manera y pues bueno amigos espero que les guste el vídeo ya saben que si les gusta pues me les agradecería demasiado que me apoyaran con su like suscribiéndose al canal activando la campanita de notificaciones comentando y compartiendo el vídeo con más personas para que vengan y se suscriban y amigos sin nada más que decir los dejo con el vídeo adiós bye i do not come in peace i do notificaciones i do notificaciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡P Carry Natasha! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.